Bueno, esta vez vamos a explorar el siguiente módulo que es base principal esta vez será más corto porque la cantidad de pestañas asociadas es básicamente más corta que el caso del límite de procesos que contaba con casi 14, bueno, en total 14 pestañas o hojas de cálculo La base principal básicamente es la que cuenta con todas las referencias bibliográficas de esta tesis doctoral y en esta hay una caracterización preliminar de los diferentes artículos científicos entonces encontrará una columna que se denomina nombre pero encontrará datos de los autores, año, revista, ubicación, resumen y bueno, esta información tiene que ver con importancia para la tesis doctoral pero pues encontrará clasificación de la base de datos su clasificación de la base de datos número de citaciones en donde lo puede encontrar y que cuartil tiene eso en 2017 y en 2019 pero para quienes simplemente desean diseñar un producto pues tendrá más utilidad el utilizar el resto de columnas entonces hay unas columnas que están relacionadas si la metodología o el artículo está asociado con innovaciones de tipo incremental o radical si es de producto, de proceso o de estructura organizacional el tipo de mejora relacionado con la metodología si se enfoca la manajatura, el ensamble si está asociado con la funcionalidad qué tipo de función es la que desempeña resistencia mecánica o si se enfoca en la reducción de peso si tiene que ver con aplicaciones termofluidos electro, electrónica y óptica tolerancias y acabados si tiene que ver directamente con personalización o individualización si tiene que ver con variables de entorno es decir, costos, contaminación, residuos impactos en la salud humana o costos específicamente si está relacionado con métodos de optimización o si incorpora restricciones y qué fase del diseño pues está relacionado con el respectivo artículo cuando hablamos de fase de diseño estamos hablando de si tiene que ver con la creación con el diseño conceptual, el diseño básico el diseño en detalle o con la parte de producción, prototipaje y comercialización y lo demás son básicamente pues formas en como los autores han decidido clasificar las metodologías para el diseño de manufactura aditiva entonces esto no necesariamente es de utilidad para alguien que vaya a diseñar un producto pero perfectamente lo puede usar si de pronto es un entusiasta de la metodología de diseño pero hay pestañas más relevantes que están asociadas con el tipo de producto que te puede ayudar a desarrollar la metodología qué uso se le puede dar qué aplicaciones qué requerimientos requerimientos específicos y si se trata de una revisión biográfica o no entonces aquí esta pestaña de clasificación de FAM está más asociada a si quiere buscar metodologías asociadas con cierto objetivo específico aquí pues es un buscador de metodología realmente pero lo veremos al final básicamente cómo utilizar estas pestañas de búsqueda pero pues básicamente tienes tres opciones puedes buscar de esta forma puedes buscar con este buscador que es un buscador multicriterio donde colocas en esta matriz de criterios los criterios de búsqueda lo interesante es que ya hay como un listado para que no tenga que elija las opciones que ya hay por default aunque no necesariamente están todas y una vez ha llenado toda esta matriz de búsqueda simplemente le da a buscar metodologías y arrojará entonces los resultados justo abajo lo mismo sucede para búsqueda de caracterización y clasificación de FAM pero esto es más una tabla dinámica entonces listo también hay una de búsqueda de caracterizaciones mecánicas, tolerancias dimensionales y rugosidad y bueno aquí hay un listado con sugerencias de búsqueda pero de todas maneras en cada una de las caracterizaciones se encuentran los listados para ser desplegado y elegir lo que le convenga o lo que esté buscando entonces vamos a cerrar esto acá y básicamente hemos terminado entonces con el módulo de base principal y creo que voy a dar por terminado esto para grabar otro video en donde expliquemos el uso de medicina y personalización bueno expliquemos el contenido nuevamente la idea es en un solo video aparte se va a explicar más bien el uso de las búsquedas cuando sea sobre todo las matrices de búsqueda y eso en el caso de base principal se refiere principalmente a las a la pestaña 2 3 4 y 5 en el caso de medicina y personalización nos referimos al buscador de casos en el caso de cadena de procesos nos referimos al buscador de procesos y al buscador de reglas y en el caso de teoría de falla nos referimos entonces a la búsqueda de propiedades mecánicas es decir esto que estoy explicando principalmente está asociado a que es lo que contiene cada cada base de datos y habrá solamente una serie de videos que expliquen más bien cómo utilizar los buscadores que se encuentran programados dentro de los excels entonces vamos a ver por terminado esto y continuaremos vamos a ver